¡Ale! ¡Uy! ¡Yo me quito y me gustaba! ¡Ya! Igual dormidos los compañeros porque teníamos que haber recibido con un tema de Calibre con K, chicos. ¿No? No, pero esta está bien, hablaba el mono esta. ¿Te acordás? ¿Cómo estás? ¿Te acordás? Entraba el mono, que puse en mis redes que venía acá, que venía a contar algunas cositas, unas sorpresas, y me dijo, ¿vuelve el mono? Bueno, el mono está enjaulado, ya tengo el mono corpóreo ahí que... Está complicado. Se metía en problemas el mono, en la UNO. Yo pensaba en el camino, el mono hoy no podría salir. No, eso es un spir-lín, el mono. No, no, no. Se censuraría el mismo, ¿no? Creo que no me tuve tanto miedo en mi vida. Si hace dos años y medio estaba ahí en el límite, imagínate, hoy hable la boca y tengo feminista, animalista. Ahora, pero bueno, ¿y qué pasa a la hora de escribir los monólogos, de escribir los espectáculos? No, bueno, pero en el teatro es diferente. En el teatro la gente va y voy yo midiendo, digo algo, veo si te gusta o no, pero allá no sabemos quién está del otro lado y lo que puede pasar, y hay mucha más gente aparte, ¿no? Sí, sí. Hoy deben haber, no sé, 3.000 personas por lo menos mirando ahí. ¿Más? 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 ¿Tanto? Eso todos los días, cuando me vengo yo baja considerablemente. Están todos mirando el cuarto. Pero veo que cambiaron las caras, me dijeron que el Cholo, el Pato está enfermo, enfermo, resaca. Seguramente ayer metió miércoles salsa en la sabacha, así que saludó al Pato que se mejore. Sí, 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 todo nuevo, todo nuevo. Viste que hay cosas que no cambian. Menos el Rafa, el Rafa que debe tener, esa silla debe estar atornillada con tacosillas de 8, la silla esa, y que no lo podés sacar de ahí. Marielita también es una fija. Marielita entró, menor de edad, entró acá. Estaba en negro, obviamente, como todos. Sí, el cacho te tenía negro, ¿qué? Toda la vida. Te hacía un tratón, todo. Se evita, y bueno, ha pasado de todo en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, en cuanto a lo personal, ¿no? A lo personal, sí, porque bueno, tuve más tiempo libre, y bueno, pude volver a... ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué se le dice? Claro, no, no, pero de verdad, encaré la vida. Si te fuiste de acá y pa' acá, derechito quedaste, ¿no? No, pasa que a ver. Eh, se venía a los 10 años con mi mujer, mi... A Paula le damos el mandato, que es divino. Estábamos de novio, y a los 7, que me quiero casar, no, yo le tiré a los 10, a los 10, y dije, está, me va a dejar en el camino, no me va a aguantar más, y me aguantó, se ve que está complicado el panorama, no hay mucha cosa a la vuelta. Y llegaron los 10 años, y se le había permitido, bueno, vale, nos casamos, y ya estaba, bueno, con una pancita, en realidad, ¿no? Que también ayudó a la, ¿eh? Bueno, vale, sí, mete presión a la pancita. Mira, entonces, el año pasado, 2019, nos casamos, y fuimos papás. Así que estamos ahí. Mirálo, mirálo, mirálo. Todo el río, todo el ruido nuestro. No, nada, nada. No, mirá, yo le digo, le pusimos el ecuader, porque le encanta ir para el shopping, no sabe lo que es, vivo cerca de uno, entonces está pesado, vamos para el shopping, el ruido, las luces, se devorben. Hay que aprovechar ahora que no hablen y que no piden cosas, porque cuando empiecen con el papá, papá, bueno, va para casa. Para más allá del humor y de todo, ¿cómo fue ser padre? Porque es un gran cambio. Me imagino que todas esas cosas que yo no voy a hacer así, te terminás siendo uno más de padre barroso. Mirá, yo soy, en mi familia soy muy cero conflicto, ¿viste? Está todo bien siempre, nunca me he ido enojado. Y ahora es como que mi madre me dice, ¡ay, qué cambiado que está! Porque claro, es el primer hijo, nieto de toda la familia, imagínate cómo están las tías, las abuelas, bisabuelas, llega a una casa y es tipo... Y vos no querés ni que... No, yo quiero, sí, pero claro, mamá si era por hecha se metía en el parto, ¡permiso, voy a sacar fotos! No, mamá, no, está la señora que tiene que cortar ahí, que hacer un tajo para que salga, no puede filmar. Yo tenía un primo que le decía en primer nieto. ¿Sí? Sí, no, el remate dejálo por otro día. En el corte me lo contás. Bueno, entrá el parto, todo. ¿Cómo estuvo el parto? Está intenso, por cesárea. Yo miré bastante. Ahora, Luna, cuando apoya la rodilla, como que para ser así, dije, bueno, mejor acá no miro más. Pero me está que así, jugaba con el cuchillito y todo, hasta que salió ahí y pa... ¿Y cómo fue ese primer contacto con el bebé? Divino, el llanto, desconsolado, encima la doctora decía, ¡ay, pero qué lindo que es! Bueno, si vos decís, dale. ¡Ay, mi amor! Y la mamá se queja porque dice que apenas salió, la dejé tirada. Hasta luego nos vimos y ya me fui ahí, a ver cómo lo pesaban y todo. ¿Viste que por más de que te digan y te hablen y te digan lo que sea, lo que se siente? No, no, sí, si no se compara y es difícil de transmitir, pero es movilizante y está salado. Hablando en uruguayo, está salado. O sea, papá que yo antes no entendía mucho a la gente que decía, no, yo nunca quería ser padre. Y yo decía, papá, no, yo me muero si no soy padre. Pero ahora que lo soy, no me arrepiento ni loco, pero entiendo un poquito más porque está complejo, te cambia absolutamente todo. Y te activan alarmas que vos no sabías que tenías. Sí, sí, y yo que, a ver, no me quejo de lleno, pero digo, yo trabajo en casa. No es que tengo que ir a cumplir un horario, como la mayoría, de ocho horas. Yo estoy disfrutándolo muchísimo. Ojo, hay un momento que digo, me encantaría tener que ir al canal, ¿no? Es como extraño tener que ir a un horario. No, no, te lo hago todo, cocino. Otra cosa que me di cuenta ahora, el rol de ama de casa, que en este caso es amo de casa también, no está tan valorado como debería estar valorado. Mirá, 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 mirá. Tendríamos que tener IRPF, aguinaldo, porque lavo, cocino, plancho, cuido al botija, y encima tengo que hacer mis bobas entre medio. Mirá, mirá, mirá. ¿Está de acuerdo? No puede creerlo, Pablo no puede creerlo. ¿Descubrió que tiene dos? Que tiene dos hijos. No, eso es lo mismo. Pará, 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 ahora sí. Tengo dos hijos ahora. ¿Tenés dos hijos? La verdad es que ellos se van. Siempre los hubo, siempre los hubo. Yo estoy deseando que tenga dos, tres anitas más. No, no, pero él se puso más niño ahora, porque viste que hasta que no estaba el otro, viste que dicen que cuando vos ya tenés un hijo y viene el segundo, como que el otro retrocede un poquito porque se pone celoso. Claro. Bueno, me parece que pasó eso. Pero pará, Paula, te vi hacer muchos ademanes cuando él decía, ¿no?, el rol de amo de casa y de cargarse. Te voy a hacer ademanes. No, sí, porque se tira para adelante de una manera, se saca cartel. Si falta cata algún día, me avisan que vengo y cocino porque no sabes lo que soy. Claro. ¿Qué haces? Lo que quieras. A ver, un plato. Lasaña de berenjena, tarta de atún con masa casera, el pollo al horno, a la mostaza, con pascines, boñatos. Tremendo. Tremendo. Me gusta comer, entonces prefiero cocinarlo yo y saber que va a quedar potente. Claro, claro. Es de mañoso, ¿no? Sí, va, y todo esto que te está pasando lo estás anotando, lo estás a ver. Ah, es lo más que empecé a hacer así porque... Sí. No, mirá, hoy te iba a decir, mirá, el mono, se mete el espíritu del mono acá. Hoy, 6 menos cuarto, se despertó la bendición. La bendición me encanta. Entre las 6 y las 7. Y estrenamos mañana, mañana viernes, estrenamos justamente Viva a los novios con Yulay Cabrera, Pablo Llenar. Y él es muy demandante en cuanto a atención. Entonces tengo una sillita que fue lo mejor, que me regalaron una sillita ahí con unos fierros que medio que se mueve él y se mueve. Y como le gusta que le hable, estuve como 45 minutos repasando el monólogo diciéndoselo a él. Ay, mi pobre. No, bueno, yo me casé con mamá después de 10 años. Sí, yo sé lo que estás pensando. Qué rápido, ¿no? Totalmente. Fue como una obvia. Pero qué coincidencia, ¿no? Digo, que también tus compañeros, uno se casó también. Es que no, varios se casaron. Se casó todo el mismo, más o menos al mismo tiempo. El mismo año. El año pasado me casé yo, se casó Yulay Cabrera, Julio y Pablo, le metimos, y se casó Pablo Magno también. Claro. Tres de los amigos nos casamos y él se vio acorralado, pobre hijo, bueno, por lo menos me comprometo, oíste, para patear un par de años. Claro, sí, sí, patear un par de años. No, porque recién empieza con la novia, somos mucho más chicas. Pero se comprometió también. Entonces, fue cuando dijimos, pa, estamos con todo esto, ¿no? Aparte, nuestro público, que estamos hace años en la vuelta, claro, cuando nos iba a ver las primeras veces en un boliche, estaba ahí, primera cita, con una amiguita, no sé qué, hoy seguramente esa mina puede ser la madre, tengan tres hijos, se casaron, entonces se van a ver bastante reflejados con todo lo que hablamos en este show, que es Viva a los novios, todo lo que pasa antes, durante y después del casamiento. Y en tres, cuatro años se metes al divorcio. Sí, sí, el año, cuando haya que buscar temática nueva, vamos ahí, no, pero está bueno y... ¿Y qué tal fue los preparativos del casamiento? Dijeron, bueno, vamos a casarnos, empezá, qué fecha. ¿A qué le invitamos? Fáu estaba embarazada, entonces estaba como cuatro meses por ahí, no podía bailar, entonces si era por ello, ella quería casarse, solamente el papel, bien aburrido, yo quería, no, yo si me caso, que es algo, la parte fea, vamos a la parte linda, que es la fiesta, ¿no? Pero a la vez no podíamos hacer mucho, entonces hicimos una especie de brindis ahí, una noche, pero no es que hasta las cinco de la mañana, o sea, lo más excitante para Pau fue llegar y sacarse los zapatos, ¿no? Fue la noche de bodas que tuvimos, imagínate, pero no, fue la familia, amigos, hicimos un vals, que estuvo bueno, hice un vals ahí, en vez de bailar el típico vals, armé toda nuestra historia de cómo nos conocimos, empezaba el vals y de repente enganchado con pedacitos de canciones que iban contando y nos hablábamos uno al otro caminando por la calle, yo te vi, vete de aquí, no te conozco, y me iba respondiendo y ya se prendió, ahí ensayábamos todo y estuvo bueno. O sea, que tuvo un problema. Estuvo así, un toquecito, una bobada tenía que haberlo. A Pablito, llenarlo, vi verañando por Cuchilla Alta. Estuvimos bueno. Estuvieron también haciendo voluntad. Agradecer a la gente de Cuchilla Alta y Atlántida que fueron nuestros conejillos de India prácticamente porque tuvimos... Dice que se armó lindo en el parador ahí, espectacular. estuvimos el tres en el country Atlántida y el cinco en Buena Vibra de Cuchilla Alta medio que estrenando este show para aceitarlo un poquito así cuando venimos ahora mañana al Andermovie que las entradas ya están agotadas gracias a todos. Pero ya arrancan con entradas agotadas. Sí, el martes ya estaban agotadas. Así que ya pueden comprar para el viernes. Pero van a ir todos los viernes. Todos los viernes 21 a 30 viva los novios en Andermovie. Ahora Seba, cuando ves esto que ya arrancás el espectáculo ya con entradas agotadas, ¿te recordás la primera vez que te subiste al escenario? Lo que pasa es que ellos lo agarran a Pablo porque con Pablo es ollenar. Es llenar o llenar. Muy bien, claro. No, a veces salimos de noche y no sabe qué es llenar o llenar. Es una cosa, llename esto, llename aquello, bueno. Ay, qué horror. No, siempre son sensaciones diferentes pero siempre valorando. Pero nunca es tipo ah, llenamos de vuelta. No, no. Más como está la situación en el país. La gente hace un esfuerzo. Sale, tiene que dejar ahora que yo, ¿no? Dejar a los nenes con alguien y el taxi, el Uber, con el nafta, la voz central, tenés que invitar aunque sea con un panchito del carro a la patrona después, ¿viste? Todo suma, así que nada, es todo un acontecimiento para alguien ir al teatro y así que somos muy agradecidos de que nos elijan. Bueno, no solo de stand-up, de proyectos. No solo de stand-up vive el hombre. Estás con otro proyecto también. Sí, se viene un 2020 agitado para vos, Mark Zuckerberg. No existís porque voy a sacar una aplicación relacionada siempre con el entretenimiento. Esto surgió así, fui a la Copa América con mis amigos a Brasil y antes de ir dije, vamos a tener muchos tiempos muertos de espera, voy a llevar, siempre en el grupo de WhatsApp se arman ahí preguntas picantes y la gente empezamos a discutir, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces armé como 20 preguntas para mientras que esperábamos cosas poder ir a charlar. Ahí va. Y mis amigos los quiero mucho pero son unos idiotas prácticamente. Y se colgaron mucho, se colgaron muchísimo. Yo dije, wow, si estos tarados se colgaron, imaginate la gente normal cómo se puede llegar a colgar. Entonces vine con esa idea y dije, voy a hacer un mazo de cartas que tenga muchas preguntas para que la gente juegue en su casa y después dije, esperá, no estamos en la época de Cacho Bochinche con mazo de cartas, no, voy a sacar una app. Entonces creé Charlatan, que es una aplicación que tiene siete categorías diferentes, más de, no sé, 100 preguntas por cada categoría para que la gente en cualquier momento que esté reunida con amigos o familia, una previa o un cumpleaños. Tienes, por ejemplo, categoría en pareja, ahorita cuando te juntás a comer, bueno, todo relacionado, bueno, si haces un permitido, quién es, el cambio de ropa, pa, pa, pa. Después tenemos en familia para jugar, viste, un domingo lluvioso con tortas fritas. está buenísima. Después tenés solo mujeres cuando hacen las chicas. ¿Ya la podemos bajar? No, estamos, a fin de mes la sacamos lo que está. Fines de enero. Fines de enero. Lo que pueden ir, seguirnos en el Instagram que es Charlatan Uy. Y va a ser gratuita, hay que pagar. Va a ser gratuita, en principio solo para Apple Stores, ¿está? Después se anda bien, porque esto es gratuita. Ay, sorry, chicos, para Android después. Esto no gana un peso, Fue, se me ocurrió una idea, tengo unos ahorros porque tengo un par de cajero mientras que no estaba acá, limpié la tinta a los billetes, y le voy a invertir ahí y vamos a ver, uno nunca sabe. Está buenísima la idea. Me gusta. Mañana terminan comprándote la aplicación a una de las multinacionales. ¿La traduciste a otros idiomas? No, no, esto vamos a sacarla a ver qué pasa y traje para que... Bueno, pero hay que tenerla en inglés. Ya, traje ahí, por ejemplo, acá, para que... Este es un videíto, un demo, pero ahí están las categorías. Son mujeres en pareja, solo hombres en familia. Ay, solo mujeres, qué divertido. Picante y hay una que es no apto para blandito porque es humor negro. Pero ya en la descripción... Ay, qué divertido. Pero, por ejemplo, mirá, acá tenemos un ejemplo de la categoría en familia. Y vamos a jugarlo, vamos a charlarlo. ¿De qué no podrías trabajar jamás, jamás en la vida? Si quieren arranco yo. Yo soy un inútil con lo que son las manos, la manualidad, entonces, jamás podría ser malabarista en un circo o en un semáforo porque me muero de hambre. No puedo hacer ni con una naranja no puedo tirarla y agarrarla. No, yo eso... En eso ando bien y he trabajado alguna vez ahí. Con el dibujo. Vos sabés que me decís dibujar, jugar, ¿viste? El día lo que me decís dibujado. El Fillionari. Ay, papá, no, soy una vena pero muy importante. Es un desastre. Un desastre. Bueno, un pique para producción que pueden hacer un juego con Coco dibujando. No, no, no. No me agarrás porque sé que soy... Ay, yo estoy horrible también dibujando. No, no vale copiar. No me sacás del ahorcado, ¿entendés? No me sacás de los palitos. No, nunca podía trabajar teniendo que llevar una planilla de Excel. El Excel... Ay, el Excel. Ay, yo lo veo. Me explota el cerebro. Veo las células y me siento encarcelado. No, no, el Excel no sé ni cómo se da. O sea, realmente intento y lo abro y no, no puedo. ¿Puquita? A mí no me gustaría ser médico, no, no podría. O sea, un... Ah, la sangre te da. Abrir así. No, la sangre no tiene problema pero... Claro. ...a operar, ¿viste? Con el titulito. No, no podría. Sin embargo, hay gente que todo lo contrario que le encanta. Mucha gente... Tráelo, 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 tráelo. Ay, mi chiquito, viste cómo le abre igual ya. Vení, mi amor, que tenemos que conseguir canje de pañales, mi vida. Ven, ven. Mirá lo que sé. Mirá, acá. Combinado contigo, Lalo. Si está feo, lo traigo otro día, Coco. Sí, sí, sí. No olvidás, no olvidás. Buenas noches. No tenés chance. Saludá. Saludá. El facha, ¿eh? Ahora... Ahí está. Tienes tu cara, Paula, ¿eh? Tienes tu cara, Paula. Sí, sí. Igual que la madre. Diez años. Y dice, papá, cuando tengo un hijo va a tener los ojos de mi mujer, me sale con mis ojos. Yo no te puedo creer, ni siquiera. Ay, mi amor. Ahí está. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿En qué estamos? ¿Cómo lo verás? Dale, otra pregunta. Este fue un ejemplo. Vamos con otro. A ver. Vale. Esta siempre es la categoría en familia, ¿no? Sí. Recuerden que hay preguntas más picantes, hay solo de sexo, solo de fútbol, solo de mujeres, en fin. ¿Tenés algún talk, Sí, sí, varios. Uno es que cuando me voy, digo que cuando me voy a acostar tengo que cerrar las puertas y cerrar todo, ver que esté todo en orden. O cuando salgo, me voy y de repente digo, ay, no cerré la puerta, no cerré la puerta, me vuelvo. No, perdón que te corrija, porque vos tenés un talk mucho más interesante, porque lo conozco. Tranquila, tranquilo, porque debe ser la única persona que tiene este talk y más en Uruguay. Les cuento, la señora Victoria Sartú tiene el talk de... Victoria Sartú, ya la casé, bueno, porque sangaro, pasa que me lo contó cuando estaba con Sartú, tiene el talk de que tiene que pagar las cuentas apenas viene. Sí, es verdad. Ella disfruta, tiene sensaciones lindas cuando paga una cuenta en la caja de cobras. tengo el listado de cuentas y cuando termino de pagar, pongo el... ¿Vieron qué problemas tenemos todos? Mirá la cara, Margarita. Se va contento porque pago la UTE. Es increíble. Yo al contrario, yo le hago la guerra en eso y le pago el último día a la última hora. Ay, no, me enfadco. Agarrás la guita ahora. Yo tengo los horarios, Me estás esperando, me estás esperando. Tomá, UTE, tomá. Sí, él es así, mierda. No, 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 no. Él es así, él es así. ¿Cuál? El talk, el talk. ¿Tu talk? No pueden haber puertas de ropero abiertas y la cama tiene que estar estirada. La cama, la semana va. ¿Para qué? Si se va a volver a estar estirada. Se la voy a usar en un rato, ¿no? No, me hace que esté estiradita. Yo tengo uno que, de chiquito, odio las cadenas. Bueno, primera vez que uso un anillo fue la alianza. Odio las cadenas, los anillos, la pulsera. No solamente usarlo, sino que mi pareja lo use. Me da como cosas. ¿En serio? Te juro. Viene Pampita, desnuda, solo con una cañita y digo, gracias Pampita, vamos a otro día. ¿En serio? No sé qué me pasa, una fobia de chiquito. ¿Podemos probar? ¿La tenemos a Pampita? No, no, no. ¿Y vos tu talk? Mi talk son las alfombras. No me gusta que las alfombras... Ay, eso es verdad. Acá es que se arruga esta alfombra. Estamos haciendo una nota, por más interesante que sea. Yo veo que la alfombra está allá desenroscada y la estoy enjapeando. Ah, eso me pasa con los cuadros torcidos. Y después las luces prendidas. Chequeo todos los días, las noches, cuando me va a acostar, que las luces que tienen que estar apagadas, tienen que pagar las luces que estarán prendidas. Ahí, ahí está. ¿Quieres una más? ¿Una más? ¿La última? Dale. ¿Qué dice? A ver. Ah, esta está buena. Te compras una casita en un bañero del este y qué nombre le pones. Porque viste que se usa mucho ponerle nombre de los hijos. Las iniciales. Sueño cumplido. Claro, pero no. El sueño se hizo realidad. Las iniciales no están buenas. Porque, no sé, tu hija se llama Lucía y tu hijo Nahuel te pones Luna y queda bien. Pero ahora, no sé, tu hija te llama Verónica y tu hijo Gastón. Y como que no da. ¿Viste? Debería como que buscar otro nombre porque si no... Qué guarango. Con él es mi sueño. Claro. Claro. No lo mismo entienda, pobrecita. Sí. Está buenísimo este juego. Claro, claro. Me encanta. Es muy ingenioso. Muy ingenioso. El descanso. Mirá. Y tiene un doble sentido. Ay, a ver esta, mirá. Está buscando apartamento y te ofrecen uno de tres cuartos en la Rambla a solo cinco mil pesos. No. El único inconveniente es que se comenta que hay un espíritu. Ah, me muero igual. Ah, yo me muero igual. Yo me muero igual. Y me hago amiga del espíritu. Después del primer ruidito viene que el patriarcado y tú debes estar en la camita y andas a fijarte quién es. No, no, no. Pero callá, qué atrevido. ¿Qué sabés? Claro. Esperá, tenemos una en la categoría verde. No, ahí está. Bueno, son siete categorías, son como 600 preguntas. ¿Alguna un poco más? ¿No hay? Para poner. Estamos en la protección al menor. Ah, porque se hace. No, pasa que esto es un prototipo, no está terminada, no están cargadas todas las preguntas. Como te dije, lo traje ahora rapidito para poder hacer lanzamiento oficial en Contar la Noticia, no la conté ni en mis redes. Así que estoy contento. Se viene Charlatán. Uy, es en Instagram y vamos a ver qué pasa. Excelente. Gracias, Réber. Buenísima la idea. Yo creo que va a estar bueno. Está muy bueno, muy divertido. Buenísimo. Hablando de eso, del espíritu, ¿no? Sentís un ruidito del primero que se levanta. Cuando seis menos cuarto de la mañana, cinco y media, cuando el tipo quiere, ¿no? Ay, está como humilde. ¿Quién es el primero que salta a la cama? Por eso, a esa hora es la que me toca a mí. Tipo, nos turnamos, tenemos turnos, macramos tarjeta, tipo, de doce a seis, que es cuando toma teta y yo no puedo llevar mucho, duerme la patrona y después cuando se despierta ahí ya activo, yo me quedo, yo estuve de las seis a las ocho, que ella dice que esas dos horas son como siete horas. Ay, sí, te juro que esas dos horas. Exacto, toda la cama para él. Sentís que dormiste 17. Cierro la puerta y bueno, esas dos horas es cuando nos divertimos. Yo estoy deseando que tenga tres anitos más para darle un control de play y poder jugarle partido a él. A mí me dice que te falta es tremendo. Hablando de partidos, ¿cómo estás? ¿Seguís fanático de River, de la Piscina? Sí, sí, sí. Ahora me bajó un poquito. ¿Fuiste a verlo al campo o no? Al campo sí, fui con mi padre y mi hermano porque son de Nacional y los invité, fuimos ahí a pasear un rato, estuvo bueno. Aparte tremendo partido, cuatro, cuatro. Aparte un partido que... Siempre los partidos de verano son cero, cero, patada por todos lados. Y la frase que más escuché siempre de adolescente es, ah, cuando tengas un hijo se te va a pasar todo ese fanatismo boludo que tenés. Y medio que sí, si hoy digo, vos juegas un partido o tengo que ir a la escuelita con él, mando a la madre con él y yo me quedo en el partido. Claro, en el partido. Obviamente. ¿Y viste la General de la Libertadores? ¿Te fuiste de viaje? No, te lo viste. No, no, no importa, algunos temas nos toquemos. ¿Seguís coleccionando camisetas? Sí, ahora cada vez menos porque salen cara y le compro pañales. ¿Qué es la pincha que tiene? No, no puede más. Porque aparte las pinchas, ¿no? Este jean, lo hacen con medio metro de jean y me cobran más caro y mío que es mío dos metros y medio. Es verdad. Los zapatos son talle 13 y yo 44 y bueno, es más caro. Así que vamos a ver si nos ponemos las pinas. Qué cosa preciosa. Ay, es un bombón. Se porta muy bien, ¿viste? ¿En serio no tiene ojos azules? No, no. Tiene unos ojos hermosos. Mirá la papadita, los cachetes. Ay, qué tranquilo. Saluda a toda la familia que está mirando. Saluda a las abuelas que te deben estar de risiel. Sí, la bisabuela, las abuelas. Es que me estaba mirando porque venía a Essie, ¿no? Claro. Bueno, señorita, así que mañana, a partir de mañana, en el movie. Vamos a pasar en limpio. Mañana y todos los viernes estamos 21 a 30 haciendo Viva a los novios en Andermovie. Entradas en movie.com.uy. Mañana están agotadas, ya están a la venta para el próximo viernes. Y después en Charlatayú, Charlatán Uy, ahí pueden seguir la app y si no, mi Instagram que es arroba sea stand up donde siempre estoy subiendo todas las novedades y sobre todo el lanzamiento de la app. Que va a ser a fines de enero. Y mi tía vende empanadas. Ahora tiene una promo llevando cuatro, ya pasaba todo. Me encanta. Para ni vos sabés cómo es el nombre de tu cosa, uno es Charlatán Uy. Ah, Charlatán Oca. Perdón, Charlatán O. Y bueno, estamos en... Tengo un niño, ¿viste? Ya estoy con menos neurona de la que tenía, imagínate. Bueno, la verdad que te vemos súper feliz. estamos felices. Y bueno, con este hermoso proyecto y obviamente con más proyectos laborales así que te felicitamos. Vamos arriba, como verán, estoy haciendo lo imposible para no tener que laburar. Y te saco una A, sigo con el teatro y por ahora otro año. Boludece. ¿Viste? Lo importante es eso. Gracias, un aplauso para nosotros. Ay, ay, ay. Le asusta cada aplauso. Te asusta, mi amor, mi amor. Ay, sí. Ay, mira. Ay, chau, chau. Pausa, ya venimos, ¿vale? Vamos a la pausa. Ya volvemos. Ya volvemos.